Chihuahua Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente del país, llamó al perdón, pero no al olvido, y convocó a la unidad de todos los mexicanos para lograr la reconciliación nacional en el arranque del Foro Escucha, que buscar la pacificación del país. Aquí hay sede justicia, enfatizó López Obrador al hablarle a los juarenses, en el acto en el que insistió en que se requiere la unidad de todos. Es tiempo de unidad y reconciliación, ya pasó la campaña, ya no estamos actuando como militantes o dirigentes, ahora tenemos que actuar como gobierno democrático, que significa escuchar y atender a todos, dijo. Llamó a estar dispuestos a perdonar. Coincido en que no hay que olvidar, pero sí perdonar, es importante que iniciemos el foro en Ciudad Juárez en un ambiente de libertad y pluralidad. Exhortó a debatir sin censura y sin cortapisas, para llegar al programa que permita pacificar a México. Agradeció a quienes se dieron cita en el Teatro Gracia Pascal, todos sabemos la complejidad que existe. Graves problemas nacionales, corrupción, impunidad, injusticia, irresponsabilidad, inseguridad, violencia. Vamos a llevar a cabo la transformación del país. Necesitamos la participación de todo el pueblo que votó por un cambio verdadero. No te pierdas. Andrés Manuel López Obrador inaugura los foros de pacificación en Ciudad Juárez. López Obrador dijo que el cambio será un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, pero todos deben hacer lo que les corresponde. Por el bien de todos primero los pobres, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. No se puede resolver el problema con uso de la fuerza. No se va a resolver el problema de la violencia con masacres. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, declaró. Señaló que llegamos a este nivel de violencia porque se abandonó la actividad productiva. No hubo generación de empleos. Se cambiará el modelo económico para que los jóvenes tengan garantizado el derecho, al estudio y trabajo. Pero no lo vamos a combatir con masacres, violencia con violencia. No vamos a enfrentar el mal con el mal, ni ojo por ojo, ni mucho menos diente por diente porque nos vamos a quedar chimuelos, expresó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!